Mi nombre es Anadilia Díaz Ramírez, vengo de la vereda San Francisco, municipio de Río Blanco, departamento del Tolima y mi mensaje a las mujeres es que no sigamos siendo víctimas de mujeres maltratadas por los hombres y también a las niñas, que ha pasado mucho, muchos casos de violencia contra las niñas, muy pequeñas, más que todas como bebés, entonces yo le envío este mensaje porque yo tengo mis niñas y no sé de aquí a mañana cómo va a ser también el futuro de ellas, entonces ese es mi mensaje que le envío a todas las mujeres del mundo, porque no son a una sino a todas las que son prácticamente maltratadas por los hombres. ¡Gracias!